y muy bueno chavales aquí está mixta si solo otra vez el mapa en los juegos del hambre y hecho team con vaya se había hecho contiene con alguien lo que pasa que no me acuerdo no no me acuerdo pero bueno pero bueno creo que era con ese no sé grabar mucho caso no me hagas mucho caso porque esto empieza ya me llevo la comida nada de dios bueno me llevo una espada llevo una espada aquí no hay nada sé que aquí hay algo es que no me acuerdo de la última vez que jugué así que no os puedo decir gran cosa chavales no me acuerdo de nada sé que ese capullo que me está siguiendo me va y matará en cuanto tenga la mínima oportunidad y no hay nada eso ha envaciado que no me jodas ya se han vaciado tío en serio que putas ratas se llevan todo vale hay un cofre pues tampoco tenía gran cosa la verdad tenía gran cosa esperaba más la verdad esperaba bastante bastante más pues seguimos seguimos a ver qué qué es lo que tenemos por acá ok me da que tampoco escucho no no hijo de puta vas a morir tú eh vas a morir tú cerdo ale gracias por la armadura mierdas gilipollas qué se pensaba me cago en ole pletina de hierro go yeah pues vale esto es lo único lo único que he encontrado sé que hay más baúles voy a por los demás baúles voy a intentar conseguirme una espada de diamante cosa que dudo voy a intentar conseguirme por lo menos una espada de hierro si encuentro el hierro que eso es otra que no creo que encuentre hierro pero bueno hay los dos baúles parece que no mierda que no están muy tocados tocados en plan de mira míralos he visto uno lo que pasa es que no me voy a arriesgar a ir vale no hay nada no hay nada esto huele de aquí debe de haber algo aquí tiene que haber algo tocho no me digáis veis había algo tocho vale porque mira y la espadica aquí a ver tiene que haber más tiene que haber más tiene que haber más tiene que haber más por favor necesito una espada como desmanda vale y no hay nada uff casi me caigo vale despacito 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 vamos a subir a este árbol creo que debe de haber algún cofre bien hay uno hay uno hay uno seguro que aquí no ha subido nadie aún pero si que ha subido en serio han subido gente aquí tío no jodas cojonudo es que ahora no me encuentro a peña osea no no me encuentro con nadie todos los baules mas saqueados que pa que saqueadisimos todos vamos no veo a nadie eh osea no estoy viendo vamos a nadie donde coño estarán vale 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 lo estoy viendo lo estoy viendo lo estoy viendo hasta luego noo noo me he vuelto a caer por el mismo lado me he vuelto a caer por el mismo lado no tío no me jodas pues nada chavales hasta aquí el capítulo el segundo capítulo de la serie de los juegos en hambre en solitario espero que os haya gustado el mismo mapa el mismo file no se porque será pero bueno si os ha gustado darle like favoritos a la gente que lo vea y no estéis suscritos al canal por favor suscribíos que es de gran ayuda y nada nos vemos en el próximo capítulo hasta otra adios vamos a ver